En el programa de hoy, los obispos de República Dominicana piden a las autoridades evitar deportaciones arbitrarias de haitianos. Desde inicios de octubre, el gobierno de Luis Abinader expulsa a miles de haitianos cada semana. Desde Chile aún se desconocen las causas del incendio que acabó con Centenario Templo hace poco, mientras la Iglesia coordina la reconstrucción con el gobierno local. Desde el Vaticano, el Papa Francisco recuerda que el Espíritu Santo está presente y actúa en la Iglesia. El Papa bendice imagen de Cristo con motivo de los 350 años de su aparición en la Sierra del Perú. En el mes de Rosario, desde Venezuela, inicia el 18 de octubre la campaña Un Millón de Niños Rezando Rosario. Hola amigos, hola Edi, me gusta estar contigo. Igualmente contigo, Nathalie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Nathalie Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias en República Dominicana, donde cada semana se viene deportando a miles de haitianos desde el 2 de octubre último. A la fecha van más de 11 mil expulsados. República Dominicana y Haití comparten la isla de La Española. El gobierno de Luis Abinader anunció un agresivo plan de deportaciones de haitianos indocumentados por un exceso de inmigrantes, según Associated Press. Al menos medio millón de haitianos viven en República Dominicana, según grupos de derechos humanos. Por su lado, el Episcopado Dominicano llamó a las autoridades a aplicar las leyes y políticas migratorias desde la justicia y el respeto a la dignidad humana. Los obispos señalan que, como nación cristiana, República Dominicana debe evitar tratos injustos, deportaciones arbitrarias y las separaciones de familias que afecten a los migrantes. Las deportaciones masivas han provocado un aumento de niños abandonados en República Dominicana. Los prelados también dicen que la frontera no debe ser escenario de corrupción, donde quienes la custodian se conviertan en mercenarios. Ante la Organización de Estados Americanos, el representante permanente haitiano, Gandhi Thomas, calificó las deportaciones desde República Dominicana como una campaña discriminatoria contra los haitianos, debido a su nacionalidad y color de piel que huyen de la violencia de las pandillas y la pobreza. Escuchemos al alto funcionario haitiano y las reacciones de sus compatriotas en República Dominicana. Excelencia, señor presidente. Señor secretario general. Señor presidente. A pesar de nuestros esfuerzos de diálogo, denunciamos graves violaciones de los derechos de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana, que llegaron ahí en búsqueda de seguridad y mejores oportunidades. La comunidad internacional coincide en que esta política de deportación es lo que realmente es, una campaña de discriminación basada en la nacionalidad y el color de la piel. Es inmoral y reprensible y viola directamente los derechos internacionales fundamentales. Pero viola también los principios fundamentales del derecho internacional. No han informado que la policía es que está llevando a cabo esos operativos. Es una especie de persecución en contra de la persona de test negra, en contra de todo lo que ellos presumen que son haitianos. A los que tenemos papeles que estamos aquí legalmente nos dejan trabajar. A los que no tienen papeles también se les debería permitir trabajar. No estamos haciendo nada malo, estamos trabajando. El Papa Francisco también se pronunció sobre Haití tras el reciente rezo del ángelos. No nos olvidemos nunca de nuestros hermanos y hermanas haitianos. Que cese toda forma de violencia y que con la comunidad internacional se siga trabajando para obtener la paz. Respetando siempre la dignidad y los derechos de todos. Vamos con noticias desde Chile. Cinco días del incendio que arrasó con la iglesia San Antonio de Padua de Inquique, monumento histórico que data de 1924. La comunidad parroquial no ha detenido sus actividades. Ahora el centro de reuniones es el Salón Parroquial. Ahí se realizó la reciente Santa Misa Dominical. El fuego también afectó el convento de la Orden Franciscana que custodia el antiguo templo. El ministro provincial de los hermanos franciscanos de Chile, Fray Carlos Paz, nos cuenta más. Un gusto tenerlo en EWTN Noticias, Fray Carlos. Muy buenos días, Natalí. Un gusto. Fray Carlos, coméntenos, ¿cuál es la última información sobre las causas del incendio? ¿Hay una hipótesis de que fue provocado? Con respecto a la causa de este desastre, realmente no lo conocemos oficialmente. Es decir, todavía las autoridades que están llevando la investigación no nos han convocado para informarnos del fruto de esa investigación. Por lo tanto, no puedo hablar con precisión y formalmente de una causa. Sigue en proceso de investigación. ¿Cuáles son los daños más graves que causó el fuego? Y Natalí es la destrucción total del templo San Francisco y de la casa del convento de los franciscanos, de los frayos. Todo, todo destruido. Inmediatamente después de lo que aconteció, dentro de lo que permitían, por supuesto, después que bomberos, carabineros permitieron, se empezó el proceso de búsqueda de lo que se encontrara en condiciones, más o menos, y bueno, se han encontrado, por ejemplo, libros parroquiales, algunos en mejor estado, otros no tanto, algunos elementos litúrgicos, ornamentos, y así. Es lamentable eso, fray Carlos. Y los heridos, se habló de seis heridos, ¿cómo están ellos? ¿Cómo está la comunidad parroquial? No, 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 eso no es así. Gracias a Dios, por lo menos oficialmente, a nosotros no se nos ha comunicado nada de heridos. Sí le puedo decir, Natalí, que el sacristán de la parroquia, un joven que estaba justamente fuera de la sacristía, y cuando empieza el humo que sale, él entra al templo, y ve cómo rápidamente el fuego se extiende, gracias a Dios puede salir de inmediato. No sé con exactitud, tampoco él cuánto tiempo estuvo en el templo, ya aconteciendo el incendio, pero bueno, como que aspiró seguramente algo no saludable, que hizo que cuando saliera a la calle, se desvaneciera, y estuvo una tarde, noche, internado, a nivel de que después lo puedan tratar a nivel de, no sé si el término es limpieza, pero liberarlo de aquello que pueda haberle afectado las vías respiratorias. Gracias a Dios, fray Carlos. ¿Y cuál es el plan ahora para la reconstrucción del histórico Templo de Iquique? Hemos tenido reunión con las autoridades de patrimonio cultural, que nos están asesorando permanentemente, y con las autoridades regionales, el CORE regional, donde se trató el tema, y se está analizando desde el ámbito oficial, diríamos, del Estado, en sus distintas instancias, regional en este caso, se está evaluando, y hay una gran demanda de la comunidad, no solo parroquial, sino de todo Iquique, y la región de Tarapacá, de que esto se reconstruya. Y a nivel de la comunidad, de la parroquia, bueno, desde un primer momento, los hermanos estamos acompañando a la comunidad, esto aconteció el viernes, ya el domingo hemos podido celebrar el Día del Señor, en un salón de la Casa Pastoral, que se salvó, gracias a Dios, no sufrió ningún daño, estamos reuniéndonos permanentemente, escuchando mucho, 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 el dolor y la conmoción de la gente, y procurando justamente seguir, o retomar, lo más intensamente posible, el servicio pastoral. Damos gracias a Dios, Fray Carlos, porque ustedes estén bien a pesar de este siniestro. Fray Carlos Paz, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias, gracias por este diálogo, y nos encomendamos la oración de todos quienes, bueno, suelen mirar, escuchar, reflexionar, rezar desde el servicio que brinda EWTN. Y al menos 23 personas murieron el 14 de octubre último en un bombardeo israelí que destruyó un edificio en el pueblo de Haitú, al norte del Líbano, una zona de mayoría cristiana. Según la agencia Fides, el edificio impactado había sido alquilado desde 2006 a la televisión Al-Manar, vinculada a los terroristas de Hezbollah. En las últimas semanas, la casa acogió a desplazados del sur del Líbano que huían de la ofensiva israelí. El ataque israelí aparentemente se desencadenó cuando un militante de Hezbollah llegó al edificio con una importante suma de dinero para los refugiados, según Info Católica. Observadores militares señalan que Israel no solo busca destruir arsenales de armas y municiones, sino también las reservas de dinero en efectivo de Hezbollah. Y mientras sigue la reacción de Israel contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano, más de 80 sirios que se refugiaban en este país llegaron el martes último a Roma. Los pasajeros vivían en el sur del Líbano. Algunos provenían de los campos de refugiados del Valle de Becá. La evacuación fue coordinada por la Comunidad Católica de San Egidio y la Iglesia Evangélica de Italia, que abrieron un corredor humanitario para ayudar a los refugiados a huir del país. El objetivo es integrarlos a la vida en Italia. Escuchemos sus primeras declaraciones al llegar. Por fin me siento seguro y feliz. Ha habido mucha presión desde Siria y el Líbano. En Siria tenía una casa que quedó destruida. Estamos contentos de estar aquí. Aunque hayamos trabajado duro en el Líbano durante 12 años, no pudimos estudiar ni hacer algo por nosotros mismos. Trabajamos incansablemente, pero no pudimos hacer mucho. Así que finalmente, con nuestra llegada a Italia, ahora vamos a poder hacer mucho más, estudiar incluso y lograr todo lo que queramos. En Líbano las últimas semanas han sido muy, muy duras. Están bombardeando por todas partes. Hay humo de gas tóxico. Es muy duro. No podemos salir de noche a causa del fuego y las bombas. Hay tanto caos que lo único que queremos es salir corriendo y buscar la paz. Y en Moscú, el Cardenal Mateo Tzupi, comisionado de la Santa Sede para la Paz con Ucrania, cumple su segundo día de reuniones para que más de 19.000 niños ucranianos que permanecen en Rusia vuelvan a sus hogares, según el gobierno de Kiev. El viaje del Cardenal a Moscú tiene como objetivo evaluar esfuerzos adicionales para promover la reunificación familiar de los niños ucranianos y el intercambio de prisioneros, según el Vaticano. Esa es la segunda vez que el Cardenal Tzupi viaja a Moscú desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y ahora nuestra atención se dirige al Vaticano, donde cada miércoles el Papa Francisco tiene un encuentro cercano con los feligreses llegados desde diferentes partes del mundo en grupos de peregrinos o delegaciones de la Iglesia. Inicia compartiendo su catequesis semanal. Sobre ello nos cuenta nuestra corresponsal Paola Riaza. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo, Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora, en la nueva creación, el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes. La vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba. Y decir nuestras cosas para que nos guiemos. Hacemos una pausa y al volver, en el mes del Rosario, desde Venezuela inicia el 18 de octubre la campaña Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Además, el Papa bendice imagen de Cristo con motivo de los 350 años de su aparición en la Sierra del Perú. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y una imagen que representa a Jesús con el costado abierto que data de 1674, aparecida en Perú, llegó a las manos del Santo Padre este miércoles en el Vaticano. En la Sierra del Perú, al Señor del Costado, miles confían su salud y les han sido conseguidos algunos milagros. Nuestra corresponsal, Paola Riaza, nos cuenta. El Señor del Costado, una imagen trasladada por la delegación de Perú, visitó al Vaticano. Con motivo de los 350 años de la aparición de la imagen, el Papa bendijo la estatua y animó a sus portadores a continuar su labor de evangelización en la nación andina. Habíamos soñado estar en estos momentos, llegar a nuestro Santo Padre el Papa para que pueda bendecir la imagen de nuestro Señor del Costado, representada por una imagen ahora de 60 centímetros, porque es una imagen única en el mundo que tiene su costado, se abre y esto es utilizado también en aquellas épocas como sagrario, ¿verdad? Costado abierto, su mano derecha bendiciendo a su pueblo. En la izquierda lleva la cruz, que es el símbolo de la redención de todo cristiano. La devoción al Señor del Costado tiene sus raíces en un relato popular de la época colonial, donde un grupo de españoles se sorprendió al encontrar una mula sin dueño cargada con un cajón. Tras un año de esperar un reclamo, las autoridades lo abrieron y encontraron la figura que ahora marca la devoción popular del país. Ahora la delegación espera que la figura bendecida por el Santo Padre pueda contribuir a la difusión de su devoción. La emoción es grande, es única, un momento maravilloso, felices de tenerlo tan cerca al Santo Padre. El Papa Francisco concedió un año jubilar a la parroquia La Inmaculada, donde se conserva la imagen, en la región Cajamarca, en la Sierra del Perú. Este periodo inició el 28 de septiembre de 2024 y culminará el 28 de septiembre de 2025. Sabemos, señor Costado, que tiene ese costado abierto, traspasado por la lanza del soldado, donde emana los sacramentos, donde emana la iglesia. Es un regalo hermoso que el Señor nos ha concedido, ganar las indulgencias, es decir, es un año de alegría, de júbilo, de gracia, de bendición, un año de conversión, de arrepentimiento. Quienes visiten la parroquia La Inmaculada en la provincia de Santa Cruz de Cajamarca, ganarán indulgencia plenaria tras cumplir los requisitos de confesión, comunión y oración por el Santo Padre. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Venezuela, desde donde este 18 de octubre inicia la campaña Un Millón de Niños Rezando Rosario. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez explica cómo hacer para que sus niños participen. En el año 2005, una iniciativa de oración ahora difundida en buena parte del mundo, nació en Venezuela con la intención de evangelizar a niños y jóvenes a través de los valores cristianos y las devociones de la Iglesia Católica. A Yeila Bello Conde, coordinadora general del programa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, impulsado por la Conferencia Nacional de Laicos de Venezuela, relató que el 18 de octubre de aquel año, un grupo de laicos organizaba a niños y jóvenes para rezar el rosario en las plazas de Caracas, capital del país. En un momento determinado, los niños se escarcharon mientras rezaban, lo que para aquellos laicos fue una señal del cielo que les pedía profundizar en su apostolado. Desde entonces, a la iniciativa se le da forma y organización para que llegue a todas las escuelas y parroquias del país a través de las instancias eclesiales. Hace 19 años inició en Caracas la campaña Un Millón de Niños Rezando el Rosario, que hoy se ha esparcido con mucha fuerza a nivel internacional. La Conferencia Nacional de Laicos de Venezuela ya inició los preparativos para que este 18 de octubre millones de niños en Venezuela y en el mundo entero se unan en oración para pedir a la Madre de Dios por la paz y la unión de todos los hombres. Un rosario que los ayuda a pensar, un rosario que los acerca a las devociones cristianas y también que los ayuda a adquirir o también puede ser a fomentar los valores cristianos. La campaña abarcará el 18 de octubre para rezar en los colegios, el 19 de octubre para rezar en las parroquias y el 20 de octubre para rezar en familia. Para Bello, trabajar con niños en materia de fe es una inversión a futuro. Es sumamente necesario porque ellos son ese campo para abonar todo lo que tiene que ver con la fe, con nuestras devociones cristianas que nos permiten que no se pierdan. Especialmente en un contexto tan complicado como el venezolano, una campaña como esta es garantía de que el país cuente con ciudadanos que valoren y promuevan la belleza de la fe católica. A nivel de Venezuela, pues yo creo que nos ayuda mucho a la reconciliación, al respeto por el otro, al saber que podemos convivir en paz. El Episcopado y los laicos esperan que este año millones de voluntarios y jóvenes participen en la campaña. puede inscribirse entrando a la página web oficial del evento. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y en París, desde este martes, listo para su instalación en la Catedral de Notre-Dame, se encuentra el mobiliario litúrgico de bronce recién fabricado. El conjunto litúrgico incluye el altar, la cátedra y sus asientos asociados, el ambón, el tabernáculo y el papisterio. La reapertura de Notre-Dame está prevista para diciembre de este año. Como se recuerda, en abril del 2019, la catedral sufrió graves daños en un incendio que destruyó su techo y provocó el derrumbe de la aguja. La creación del mobiliario litúrgico fue confiada al escultor y diseñador francés Guillaume Bardet, quien destacó lo espiritual y sagrado de cada pieza. Escuchemos sus declaraciones y también al vicerector de la Catedral de Notre-Dame durante la entrega de las piezas litúrgicas. Por supuesto, nos dirigimos en primer lugar a los católicos, pero también a todos los demás visitantes que están allí, que vienen de todas las partes del mundo. Estas piezas tenían que hablar de lo inmutable. Estas piezas tenían que encajar en una catedral que tiene casi mil años, que existe hoy y que ya proyecta hacia el futuro. Estamos hablando de algo que abarca siglos. Necesitábamos un material para eso, el bronce. Cuando la aguja se desplomó verticalmente, aplastó el altar central. Como el altar quedó completamente destrozado, hubo que diseñar un nuevo altar. Y esto también fue una oportunidad para pensar en la coordinación de todos los elementos del mobiliario litúrgico. Recrear una sola pieza fue una oportunidad para repensar un todo coherente. Nos despedimos con un adelanto del documental Una Carmelita en Flandes sobre la vida de la Beata Ana de San Bartolomé, confidente de Santa Teresa de Ávila. Puede ver la película de Goya Producciones a través de Familyplay.com. Hasta mañana. La Beata Ana de San Bartolomé fue una humilde campesina toledana. Nació en 1549. Llegó a ser la sombra de Santa Teresa de Jesús. Fue su secretaria, su enfermera, su confidente. La acompañó en sus cuatro últimas fundaciones y en sus brazos quiso morir la Santa Abulense. Ana de San Bartolomé fue elegida para implantar la obra teresiana en Francia y Flandes. Allí trató a los soldados y generales de los tercios de Flandes y llegó a ser consejera de la infanta Isabel Clara Eugenia, soberana de los Países Bajos. Faro espiritual de la Europa de su tiempo culminó su vida en el Carmelo de Amberes, desde donde se difunde su legado y su memoria. El documental, presentado por el actor Manuel Galiana, ha sido rodado en clausuras de carmelos españoles, franceses y belgas. Recrea con rigor la época y la vida de Ana de San Bartolomé, al tiempo que recoge entrevistas a las prioras de sus fundaciones, al obispo de Amberes y a especialistas en su obra y su figura. Una carmelita en Flandes, vida de Ana de San Bartolomé, compañera inseparable de Teresa de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!